Hola, La Casa Verde es la segunda novela de Mario Vargas Llosa y voy a elegir esta obra para exponer. La Casa Verde, denominado así, era un postículo creado por Don Anselmo, uno de los personajes principales de la obra. La Casa Verde es un libro escrito por Mario Vargas Llosa en el año de 1966. Aquí se relatan tres historias que se enlazan a lo largo de la trama. Por lo cual, en esta obra se exponen diferentes temas como la moral, la ambición, el contrabando, entre otras temáticas. Acá podemos ver una referencia de La Casa Verde en la imagen. Los personajes, Don Anselmo era considerado un extraño hombre que llega a Piura y crea La Casa Verde, que es un postículo. Segundo personaje, el sargento Lituba, víctima de las malas amistades que hicieron daño a él y a su esposa Bonifacia. Ahora, Fushia es un hombre muy ábaro que se vale de su poder para aprovecharse de los más vulnerables. Se casa con Lalita, a quien le trata muy mal, por eso ella lo abandona cuando se enferma de lepra, huyendo con Adrián Nieves. Fue un contrabandista japonés también. Aquilino es el mejor amigo de Fushia, era el mejor amigo de Fushia, se quedó con él hasta su último momento cuando Fushia se enfermó de lepra. La Chunga es la hija de Don Anselmo, fue criada por Juana cuando falleció su madre Antonia, dirige La Casa Verde y también trabaja ahí. El argumento de qué trata la obra, primero comenzamos con Bonifacia. Bonifacia había sido educada por Mohans en un convento, pero después de una acción desleal la expulsaron de ahí. Bonifacia al sentirse angustiada se encuentra con Lalita, esposa de Fushia, anteriormente era esposa de Fushia. Lalita ya estaba con Adrián Nieves en ese entonces. Ellos le llevaron para que se case con el sargento Lituma, a quien consideraban un buen hombre, a Bonifacia, una chica hermosa del pueblo. Luego Lalita antes de ser la mujer de Adrián era de Fushia, porque había sido vendida por su madre, pero este le golpeaba mucho. Por eso es que lo abandona cuando a Fushia le agarra el lepra. En aquellos tiempos el japonés Fushia estaba en su máximo acogeo en el contrabando con los indígenas de la selva, del caucho y algunos productos más. Lalita hace que se case de Bonifacia con el sargento Lituma porque se creía que Lituma era un buen hombre. Se casan después que el sargento salga victorioso de una de sus misiones. Y luego, pues parece que el sargento Lituma, todos creían que el sargento Lituma era una buena persona, pero no. Era un vividor, ya que obligaba a las mujeres a trabajar en el prostíbulo y quería ser mantenido. Bonifacia termina trabajando ahí, convertida en una meretriz apodada la selvática, así le llamaban en el nuevo trabajo que tuvo. Fushia, al cuidado de su amigo Aquilino, Aquilino no lo abandonó a Fushia porque a Fushia le había abandonado Lalita porque a Fushia le había agarrado la enfermedad de la lepra. Pero Aquilino, que era su mejor amigo, le llevó a su destino al leprosorio hasta el final, le acompañó. La crítica La Casa Verde, que fue escrita en 1966, demostró que aquel resplandor era definitivo y reafirmó que la prosa de la lengua española sería más laberíntica y universal gracias a la explosión de una bomba preparada en Hispanoamérica que todavía no había estallado. Ni se llamaba el boom, el boom latinoamericano que se decía. La Casa Verde, la segunda novela de Vargas Llosa, mostró que los cambios formales y las aventuras y rejuegos con el tiempo y las palabras de su primer libro se intensificaron, se hicieron tan hondos y difíciles que llegaron hasta niveles escandalosos para algunos críticos, que acusaron de inmediato al intelectual de ser tan misteriosas y raras las vías de su relato que los pobres lectores no lo podían comprender. Con todas sus exigencias y regorres se hizo popular. La historia avanza por diferentes espacios y tiempos que se alteran y pueden ser parte de la realidad o de la imaginación del autor. Y con solo prestar atención y dejarse llevar por las indicaciones de Vargas Llosa, cualquiera que se adentre en sus páginas puede armar la estructura de la novela, enterarse de todo, disfrutarla, recibir sus mensajes y conocer en persona a Don Anselmo y la atmósfera densa de la casa que abrió en los arenales de Piura. Con eso se refiere que hay una distorsión en el tiempo, no comienza desde un principio o un final, sino puede comenzar con lo presente y luego meterse a contar en algunas ocasiones lo pasado, como puede ser acá. Acá comenzamos que Bonifacia es expulsada, lo encuentra Lalita, pero de ahí recién nos cuenta que Lalita era esposa de Fuxia y entonces sabemos que el cuento de Fuxia, que él era un contrabadista, es un cuento del pasado. Luego regresamos con Lalita y Bonifacia que se casa con el sargento Lituma, ese es en el presente, y luego retomando con la historia de Fuxia que se enferma de lepra y que es cuidado por su amigo Aquilino. Eso fue todo, gracias.